hola amigos muy buenas tardes miren venimos a visitar a hoy a salud de tarde de hoy es 28 de octubre es su cumpleaños la cual acompáñenme les voy a mostrar vamos a visitarlo aquí a su iglesia donde está espero se encuentren bien les mando un fuerte abrazo que el señor nos cubra con sus manitas para que no nos pase nada este rebrote de nuevo de kobe y espero que todos se encuentren muy bien aquí desde mar y corazones les mando un fuerte abrazo acompáñenme amigos vamos a llegar a su casita de sanjurita esta vez hoy 28 de octubre se celebra su cumpleaños y Se llama ¿Vienen de visita? Sí, no sé mal, es que la fila está por allá No, que aquí estaba Es que él llegó primero Ah, no, pues si llegó el primero, pues así Se dejó el mejor de ahí Es que como vi que se llegó, se le metió No, es que viene el pintoso Visita, ¿verdad? No, no es más de mal y todo A la altura de la... No, 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 no Ok, gracias 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 Gracias